Lo bueno que tiene Marco en esto, que está obsesionado con el margen y con ganar dinero, porque lo más importante para él es que nosotros estemos contentos como accionistas, pero luego también se ha dado cuenta que para sobrevivir en el tiempo no solo vale pegar pelotazos a dos o tres años con locales que se pongan de moda y que rápidamente se paguen y que remuneres al accionista, sino que también para que tengas un negocio que perdure y que sea sostenible para todos, también para el accionista, tienes que mejorar calidad de comida, tienes que mejorar calidad de personal, tienes que mejorar calidad de todo. Yo creo que hoy el grupo, después de cinco o seis años, es un grupo que ha mejorado muchísimas cosas, que aún tenemos un trabajo por delante brutal, porque encima hemos abierto tres locales este año pasado, nos quedan dos aperturas increíbles el año que viene. ¿Cuántos estáis actualmente? Ahora tenemos diez y vamos a abrir dos más este 2023. ¿Y el grupo cuánto factura actualmente? El grupo actualmente está facturando veintipico millones y tiene unos 300 empleados. Guau, y tú lo conociste cuando facturaba un par de millones. Sí, y tenía veinticinco empleados. Guau, o sea, has vivido el crecimiento. Hemos vivido todo, hemos vivido todo. Lo peor y lo mejor, lo peor. Y entiendo que el éxito del grupo Isabelas te ha incentivado a invertir en otros grandes sectores. Claro, entonces cuando yo descubro que la restauración da pasta y encima es un negocio bonito, porque ves a la gente contenta y además la restauración da una cosa interesante que tiene que ver con muchos elementos que también tiene el sector inmobiliario, que es localizar buenos inmuebles, bien ubicados, negociar bien rentas, ser muy comedido con las inversiones de CAPEX, ser muy comedido o pensar mucho y darle muchas vueltas y intentar aceptar a la primera porque si no es horroroso con la parte interiorismo, que alguna vez nos hemos equivocado y hemos retrocedido y hemos hecho cambios. Pensar también en la comida. O sea, en la restauración lo bonito que tiene es que te permite, si eres una persona creativa, desarrollar muchas áreas que son interesantes. Poder soñar, crear un concepto. Y que la gente te lo valide enseguida. Y ver a la gente que lo disfruta o que no lo disfruta y que te toca iterar y pivotar hacia otra dirección. Y entonces, ¿en qué otros proyectos has podido entrar? En paralelo a Marco, bueno, habíamos hecho como una de las primeras inversiones, te diría que antes de las inversiones inmobiliarias hicimos una aventura con Óscar Pierre, con Globo, que entramos al principio de todo con 5 o 6 locos o 10 y nos metieron en el consejo y ahí aprendimos un huevo de cosas del sector, por extensión del sector también de la restauración desde otro punto de vista. Viste, bueno, joder. Bueno, ahí sí que tuvimos ojo, pero ahí tuvimos ojo porque no por los fundamentales o porque los márgenes o porque no sé qué, porque ahí márgenes, por desgracia, nunca han sido su fuerte. Ahí con lo que acertamos es porque, bueno, se creó una categoría, ¿no? Una categoría que no existía y tú estabas en tu casa. Yo me acuerdo que invertí en Globo porque tenía una novia en ese momento que me dijo que había hecho una fiesta en casa y que le habían traído un limpia parqués en 10 minutos. Le dije, a ver, ¿existe una empresa que te trae limpia parqués en 10 minutos a las 6 de la tarde de un domingo? Da igual. Hostia, pues voy a hacer una prueba. Yo me acuerdo que estaba de resaca un domingo en mi casa y me pidió unas cerezas, unas chuches. Las cerezas estas de golosina y me las pedí del Cinesa, que es un cine que teníamos al lado de casa que era el único sitio donde tenían esas cerezas. Y en 20 minutos apareció un tío con unas cerezas. Dije, hombre, hay que invertir en esta empresa porque esto es el futuro. Sea como sea, como vayan a ganar.